El 2023 fue uno de los años más violentos en San Luis, Río Colorado, Sonora, con más de 200 crímenes según las autoridades. Nuestro compañero Abraham Retana estuvo en la conferencia de prensa del alcalde Santos González Yescas y nos dice qué harán este año para que no se registren esas cifras. De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, San Luis ocupó el segundo lugar en homicidios durante el 2023, incluso superando a la capital Hermosillo, donde se registraron más de 100. Según cifras estatales, se registraron más de 200 homicidios, a lo que el alcalde de San Luis, Santos González, afirma que aunque el número es elevado, la mayoría de los casos son fallecidos que traen de otros lados y los sepultan en este municipio. En los hábitat 10, 11 homicidios que se han dado, 8 son sembrados, que vienen de Baja California. Y de los homicidios que se tienen contabilizados del año próximo pasado, algunos, muchos son de la delincuencia organizada, algunos no son de la delincuencia organizada. Por su parte, el mandatario municipal afirma que para reducir los índices delictivos, trabajan en conjunto con los tres órdenes de gobierno. La policía municipal y estatal tienen un punto de vigilancia a un costado del puente interestatal, mientras que los militares se encargan de la zona valle. Es el valle agrícola en las pasadas que está en la colonia Nuevo León, que colinda con Baja California, lo que es Luis de Sánchez y otras brechas que se están dando. Mientras tanto, residentes fronterizos dicen que a pesar de estos esfuerzos, falta más vigilancia para prevenir que se den más hechos delictivos en la ciudad. La verdad sí estaría bien que reforzara un poquito más la ciudad, para que se sintiera más seguro, para que la gente pudiera estar más tranquila. Mucho para el pueblo, porque el pueblo está pequeño y lo están dejando. Entre los homicidios ocurridos en el 2023, incluyen cinco policías y un periodista. Desde San Luis Río, Colorado, Telemundo 3 Noticias, Abraham Retana.